¡Suscríbete al canal! ¿Sábado? ¿Qué sábado? ¿Qué fecha? ¿Qué año? 23 de agosto de 2008. Está bien. Mis hijos no están y es como si hubiera hecho un retroceso en el tiempo. Es más. Yo también quería vivir mi vida contigo, pero te juro que he aprendido la lección. Así que vamos a terminar con todo esto, ¿vale? Igual suena marcianada, pero es que he retrocedido 10 años. Yo soy el socio de su hija. Y no vayas de Pitonisa porque aquí es la única que sabe el futuro, señor. Esta mañana te convertiste en una alta ejecutiva con servicio de seguridad internacional. No quisiera estar en ningún otro sitio que no sea aquí contigo. Pues es que hace poco era feliz, pero es que ahora tengo miedo. Es que he hecho mucho lo menos a mis niños. ¡Ema, no puedes cambiar nada! Es que yo no te quiero. Te quiero desde que tenía 5 años. ¿No crees esto? ¿Y ahora cómo hago yo para recuperar a mis hijos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.